En el 2022, el sistema educativo dominicano no pasó de curso y tendrá que repetir materias en el 2023, pese a la gran cantidad de dinero que el Poder Ejecutivo destinó para la educación, ascendente a 231.147 millones de pesos. El 2022 inició en el sector educativo con un choque entre la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación por la docencia presencial en medio del rebrote del COVID-19 que trastornó el reinicio de clases tras las vacaciones de Navidad. El Ministerio de Educación Superior, Ciencias y Tecnología ordenó a las universidades el retorno a las clases presenciales tras el gobierno retirar mediante decreto las restricciones contra la pandemia del COVID. En marzo, el 41.3% de aspirantes a profesores aprobó el concurso de educación para maestros y ahora hay 10.000 educadores más que las plazas de trabajo disponibles que, como dice la salsa, no hay cama para tanta gente. En mayo, el mes de las madres, un acuerdo que eleva en 10% el salario de los maestros del sector público, bajó las tensiones entre educación y la ADP dispuesta a cerrar las escuelas si no le buscaban más dinero para sus socios. La Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras ratifica su compromiso de trabajar intensamente por su cumplimiento integral. En este momento, la República Dominicana necesita de las mejores energías, de las mentes más libres y las manos más laboriosas de todos los que componemos la sociedad de Padre Amigo de la Escuela, de los funcionarios, de los directores y directoras, de las familias, de los padres, de las madres y sobre todo de nuestros estudiantes, juntos con toda la comunidad educativa, para lograr seguir impulsando los esfuerzos para transformar la educación de nuestro país. En junio, con el COVID resurgiendo de nuevo, varias escuelas retomaron la virtualidad para evitar la propagación del virus. En ese mismo mes, un estudio del Banco Mundial, titulado Dos Años Después, Salvando a una Generación, revela que los estudiantes dominicanos y de la región retrocedieron 10 puntos en aprendizaje debido a la pandemia y que el 90% de los alumnos de sexto grado no comprende un texto, confunden la V de vaca con la V de burro y no saben matemáticas. Todo esto ocurre mientras circulan las redes sociales un baile erótico de tres estudiantes de una escuela en Villamella, bailando en ropa interior al ritmo de Tokisha, y otro grupo celebrando el fin de año con la destrucción de sus útiles escolares. En junio, Ediltrudis Beltrán, eterno aspirante a la rectoría de la UAS, se juramenta como nuevo incumbente de la Primera Universidad de América en sustitución de Enma Polanco. En agosto, en medio de escandalosos expedientes de presuntas irregularidades en procesos de licitaciones para la compra de libros digitales de textos, el presidente Luis Abinader destituyó al ministro de Educación Roberto Fulcar y designó al profesor Ángel Hernández el Chinito. En septiembre, con retraso de dos días debido al ciclón Fiona, inició el año escolar 2022-2023 en provincias donde las condiciones lo permitieron. Asimismo, el ministro de Educación comenzó a botar fuego al denunciar que se usó el 4% de la educación en perjuicio del aprendizaje de los niños. En su informe anual Educa, reportó que la situación de enseñanza en República Dominicana es peor de lo que se dice y agrega que los niveles de lectura y comprensión en los alumnos es preocupante. En octubre, el gobierno anunció programas para la calidad por un monto superior a los $24,300 millones de pesos que incluye la capacitación docente, nuevas aulas, equipamiento y hasta viviendas para los maestros. Por decreto, el presidente Luis Abinader responsabilizó al ministro de Educación organizar el transporte escolar para cerca de 2 millones de alumnos en las escuelas públicas. Terminando el año, el ministro Ángel Hernández denunció amenaza de muerte en su contra por enfrentar alegadas irregularidades vinculadas al Ministerio de Educación. Al chinito hay que darle un tiro, fue la expresión que utilizó el funcionario. En lo personal, yo incluso hasta recibí una amenaza, yo se la pasé al DNI. ¿A usted lo amenazaron? Claro. ¿De qué modo lo amenazaron? Al chino hay que darle un tiro. A todo el mundo nos ha amenazado, a todos los que estamos en política, a los que estamos en posiciones. Este es un hombre bueno, un hombre capaz, que está enfrentando un problema grave de esta sociedad. Ahora lo voy a llamar a ver realmente qué fue lo que pasó, en qué consistió esa amenaza que vi también de manera rápida en los periódicos. Pero lo que sea, bueno, pues se irá, se atenderá. También reveló que 728 planteles educativos en su construcción serán dejados en el abandono durante los próximos años, alegando que los nudos legales impiden su terminación, agravado la falta de cupo por los estudiantes en varios puntos del país. A pesar de que el Ministerio de Educación posee un departamento de edificaciones escolares, el Poder Ejecutivo creó por decreto la Dirección de Infraestructura Escolar, organismo que a partir de enero acoge el personal asignado al Programa Nacional de Edificaciones Escolares del Ministerio de Obras Públicas, en busca de eficientizar la construcción de planes educativos. En noviembre se alejó la posibilidad de que se relajen los criterios para la formación de educadores excelentes, luego de que la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, descartara una modificación de la normativa 0915, mediante la cual el Ministerio de Educación Superior regula el ingreso de estudiantes a la carrera docente para eliminar una serie de requisitos y hacerla más flexible para los aspirantes a profesores. En diciembre estalló un enfrentamiento sobre la fecha de cierre navideño de las clases. La ADP quería cerrar el viernes 16 y las autoridades el 23, hasta que llegaron al término medio y establecieron el 21. Ya echándose las palomas, la entidad All Vision denunció lo que todos sabemos, y es que solamente el 28% de los estudiantes lee y comprende un texto simple. Tenemos aquí un gran desafío como país para avanzar hacia la conquista de mejores niveles en la educación y en la calidad, no solo del contenido, sino la habilidad de los estudiantes de asimilarlos. Lo que ha hecho World Vision es enfocar, trabajar un estudio, un estudio que nos pueda arrojar datos para tomar decisiones al respecto y contribuir en elevar los niveles de lectura de estos estudiantes. El puntillazo final a la educación está por venir ante la revelación de Jenny Berenice Reynoso de que el Ministerio de Educación está en la mira de la PEPCA. Para Proceso, Nino Germán Pérez.